hola primera y segunda de primaria vamos a empezar con los ejercicios de calentamiento de hoy vale los voy a explicar los voy a demostrar muy brevemente y los estiramientos vale para empezar nuestra sesión de hoy venga pues a por ello venga chicos los ejercicios de calentamiento marcha recordad que puede ser en el sitio o moviéndonos por casa vale segundo carrera igual en el sitio o nos podemos mover por el espacio de acuerdo círculos con los brazos hacia delante brazos bien estiraditos y hacia atrás esa es vale y para los estiramientos un brazo delante el otro los dos brazos hacia arriba tiramos bien hacia el techo vale como si alguien nos estuviera estirando ahí tiramos bien y ahora la pierna la otra pierna esa es y con las dos piernas juntitas bajamos vale esta es la demostración de todos los ejercicios que tenéis que hacer en el calentamiento y en los estiramientos fijaros en el documento de la tarea cuántas veces tenéis que hacer cada ejercicio y cuánto tiempo tenéis que aguantar en cada estiramiento de acuerdo pues venga nos vemos en el siguiente vídeo con los ejercicios para empezar a aprender a nadar la braza adiós